Alrededor de las 5 de la mañana con 45 minutos de este lunes se activó el código rojo en Lerdo. A la altura del puente San Isidro se suscitó un ataque a personal militar y elementos de la policía estatal acreditable por parte de un grupo delictivo. Hasta el momento el saldo son cuatro personas de los presuntos agresores sin vida. Por la madrugada unos sujetos que viajaban en una camioneta Dodge Durango color verde iniciaron disparos en contra de la policía estatal y la policía militar, la misma que fue repelida resultando cuatro personas de los agresores sin vida. Hasta este momento pues están realizando todas las pruebas periciales, se hizo levantamiento de cadáveres, se está haciendo la necropsia de ley, se están realizando los dictámenes de balística y la revisión de todas las evidencias del lugar de los hechos. Estos sujetos tenían en su poder botellas con gasolina en su interior, probablemente pudieran estar vinculados con otros hechos delictivos. Asimismo se le cuestionó a la fiscal sobre las medidas que están implementando en la región Laguna a raíz de los acontecimientos en contra del transporte público y otros hechos delictivos que alertan a la población. Bueno, se está trabajando en mantener la tranquilidad, si bien es cierto ha habido la quema de algunos camiones, no ha habido otro tipo de agresiones diferentes, estamos muy coordinados con las autoridades de Torreón Coahuila para evitar que vuelva a suceder una contingencia de este tipo. Por su parte el secretario general de gobierno, Jaime Fernández Aracho, dijo que estos acontecimientos es el trabajo de las medidas que se están tomando en la región Laguna. Esto es producto del gran trabajo que están realizando prácticamente de manera coordinada las instituciones encargadas de la seguridad pública. Y bueno, por fortuna podemos decir que se ha ido avanzando y con esto hemos ido generando otra percepción realmente en la región lagunera y esperamos que con esa participación que tenemos pues se siga dando.